¡Más bonita! ¡Sí, qué recorte más precioso! ¡Sí, más bien hecho! No me traía que no se vayan de la... No me traía que no se vayan de la jaula, ¿no? ¡Qué guapa! A ver, ¿qué ala? ¡Ay, qué ala! ¡Ay, qué ala! ¡Más bonita tiene ella! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué pompón! Lo que te llevo a mi casa me como... ¡Te como! ¡Me te como, madre mía! ¡Y este tiene los dedos blancos de la galerita! Mira, el caro del polvo... ¡Ah, para qué! ¡Vámonos a bañarnos nuestro! ¡Ah, no! ¡No me traía que a casa duele tiene que estar a fichar! ¡Pero te va a bañarnos la piscina!